Echar abajo la ley tributaria que entró por el Ministerio de la Ley tal y como fue enviada por el Ejecutivo es ahora el objetivo de ciertos bloques de la Asamblea Nacional, incluido el bloque correísta, lo que resulta extraño, pues estuvo en sus propias manos la negación de la normativa y prefirieron no hacerlo. Donde se debía demostrar la posición de cada bancada era el día viernes. Ese fue el momento, cualquier patada de ahogado posterior se la puede hacer, pero no es ya la realidad de lo que se debía hacer el día viernes. Ahora en el Legislativo analizan dos caminos para que la ley no se aplique. Pachacútica e Izquierda Democrática ya anunciaron que presentarán un proyecto para derogarla. Estamos trabajando, aspiramos que en unos próximos días no debemos demorarnos, tiene que ser rápido, máximo unos ocho días y estaremos presentando el proyecto de ley, primero derogando el proyecto de ley que ha sido publicado por el Presidente de la República, como asambleísta lo podemos hacer, y presentar el nuevo proyecto de ley recopilando, incluyendo todas las propuestas de las demás bancadas, de los sectores profesionales, de los empresarios. Están en su derecho de hacer alguna gestión política, porque lo veo que es netamente político, pero ya en el carácter técnico jurídico no le veo que tenga un fin preciso. No obstante, el constitucionalista Rafael Ollarte sostiene que ese proceso lleva tiempo y termina una vez más en manos del Ejecutivo. Tendríamos que seguir todo el trámite ordinario, es decir, realizar los dos debates, que el proyecto de ley derogatorio del decreto ley sea aprobado por la Asamblea con mayoría absoluta, esto es 70 votos, pero una vez aprobado ese proyecto de ley derogatorio del decreto ley, va a la sanción o objeción presidencial. Y como se trataría solo de un proyecto de ley derogatorio y no modificatorio del decreto ley, las posibilidades del presidente de la República de un veto marcial, por decirlo menos, serían bastante cortas. El otro camino es demandar la inconstitucionalidad de la ley, pero según Ollarte, ese camino tampoco es corto, por lo que la ley se empezaría a aplicar desde el 1 de enero de 2022, aunque resalta que podría existir un camino más. La única posibilidad que se tiene para que la ley no se aplique a partir del 1 de enero es que la Corte Constitucional, a través de la sala de admisión, admita el trámite de la demanda con suspensión cautelar. No hay ninguna otra posibilidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.